Oye, Ana, baby, dile a tu padre que me quieres Que no te obligue, que tu cuerpo es mío y tu mente también Que cuando estás conmigo la pasas muy bien Ándate y dile, ándate y dile, girl Que tú te quedas conmigo, que no te importa más nada Que mis abrazos son tu abrigo, que conmigo estás siempre en paz Dile que te beso conmigo, que yo te llevo a volar Que no te importa que el dinero y que feliz tú quieres estar Anda, baby, dile a tu padre que me quieres Que no te obligue, que tu cuerpo es mío y tu mente también Que cuando estás conmigo la pasas muy bien Ándate y dile, ándate y dile, girl Ya no me importa lo que ellos me digan tan solo con tenerte aquí Caricias prohibidas las que yo te doy aunque ellos no me quieran a mí El espejo está roto por todos los golpes, mi reina te quiero sentir Diles que estás tú conmigo, que el tiempo no importa cuando estás aquí Cuéntales que tú me quieres, que conmigo te encuentras muy bien Cuéntales que tú me adoras, que conmigo te la pasas bien Cuéntales que tú me quieres, que conmigo te encuentras muy bien Cuéntales que tú me adoras, que conmigo te la pasas bien Tu cuerpo tirado en mi cama, mientras ellos llaman se siente el calor No quieren que yo esté contigo, pero no me importa ninguna ocasión Me piden que ya no te busque, pero el corazón no entrega opción Me piden que ya no te busque, pero el corazón no entrega opción Que tú te quedas conmigo, que no te importa más nada Que mis abrazos son tu abrigo, que conmigo estás siempre en paz Dile que te beso conmigo, que yo te llevo a volar Que no te importa que el dinero y que feliz tú quieres estar Anda, ve y dile a tu padre que me quieres, que no te obligues Que tu cuerpo es mío y tu mente también Que cuando estás conmigo la pasas muy bien Anda, ve y dile, anda ve y dile, girl Déjame ver, chau, chau ¿Cómo es? F 칸, chau, chau, chau Chau, chau, chau ¡Cuando a quien todos estamos los queye ma MARTINон! Deja música de cairo Es la muestra música Esa es la muestra música Es K 19 Es amor Lilia Lilia Amén.